Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, bienvenidos a este su canal. Hoy día estamos preparando unas riquísimas tortitas de salmón de lata. También se pueden utilizar para hacer unas ricas hamburguesas. Esto es ideal para ahora en cuarentena. Si gusta, le invito a que me acompañe a preparar esta delicia. Aquí ya tenemos todos nuestros ingredientes listos, organizados. Los vamos a ir nombrando conforme nos vayamos utilizando. Lo primero que vamos a hacer es escurrir el salmón. Tenemos una lata de 418 gramos. Lo vamos a drenar, vamos a escurrirlo bien. Vamos a retirar la piel y parte de las espinas. Retiramos, cuando lo abrimos así, podemos retirar con facilidad las espinas. Lo más grande, las espinas pequeñas no importa, están ya precocinadas y se desbaratan con facilidad. Ya lo escurrimos bien, retiramos la piel y las espinas. Ahora pues con un tenedor solo lo desbaratamos bien. Listo y ahora le ponemos el resto de nuestros ingredientes que son 45 gramos de cebolla blanca picada o lo que viene siendo un tercio de taza. Igual, 45 gramos de pimiento rojo picado. Una cucharada sopera de cilantro picado o perejil. También puede utilizar cualquier otra cosa como orégano fresco o albahaca, lo que usted guste. Le vamos a poner también una unidad de huevo. Este ya lo batimos poquito para que sea más uniforme. Una cucharadita de mostaza diñón. Eso si le gusta, si no, la puede omitir. Un cuarto de taza de pan molido. Sal y pimienta al gusto. Yo solo le voy a poner aquí media cucharadita de sal y un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida. Eso es al gusto. Ahora mezclamos bien todo esto. Olvidaba un diente de ajo aquí. Lo vamos a triturar o lo puede utilizar finamente picado. O también solamente utilizar, vamos, un cuarto de cucharadita de ajo en polvo. Aquí yo lo prefiero poner fresco. También estas verduras las puede usted sofreír si gusta. Pero a mí me gusta de esta manera. Son un poquito más crujientes. Vamos a revolverlo bien. Y ahora ya solo formamos las tortitas. Vamos a sacar cuatro tortitas de esta cantidad de sal. Ponemos un poquito de agua en las manos. Bien limpias, por supuesto. Y hacemos la tortita. Cuatro de ellas iguales. Aquí ya están listas. Las puede meter unos 10 o 15 minutos al refrigerador para que se pongan más firmes. Yo las voy a freír aquí con cuidado para que no se me desbaraten. También ponemos un sartén a calentar. Aquí ya casi está caliente. Vamos a poner tres cucharadas soperas de aceite de oliva. Pueden poner dos nada más, pero aquí con tres le va bien. Esperemos que se caliente el aceite. El aceite ya está caliente. Sí, claro. El sartén es inadherente, pero yo estoy utilizando también el aceite para darle sabor. Vamos a ponerlas bien aquí. Y bien acomodadas. Y las vamos a dorar de los dos lados unos cuatro a cinco minutos que estén bien doraditas de ambos lados. Y bueno, aquí solo fueron cuatro minutos a temperatura mediana alta. Vamos a voltearlos aquí con cuidado. Así ya están doraditos, así los queremos. Vamos a voltearlas todos. Y ya listo del otro lado también. Eso fue como tres minutos y medio. El caso es que ya quede doradito como lo queremos, al gusto y listo. Vamos a preparar una hamburguesa con esto y servirlos de otra manera para mostrárselos. Y bueno, mire, aquí ya lo servimos para presentárselo. Lo acompañamos con una ensalada de papa, una ensalada también fresca de aguacate con pepino y tomate. Igual lo puede acompañar con lo que usted guste. En mi canal se encuentran esas otras recetas. Pero bueno, también le pusimos una salsa griega muy famosa. Titsuki o algo así. También en este su canal tenemos la receta. Puede ponerle salsa tártara o, no sé, una crema de chipotle. Va perfecto con lo que usted le quiera poner. Yo se lo recomiendo también la hamburguesa. Créame que es increíblemente deliciosa. Yo, con su permiso, voy a disfrutar de esta delicia. No sin antes agradecerle por haber visto este video, por su tiempo, por su apoyo. Muchísimas gracias a todas las personas que comparten estos videos. Se me ayuda mucho. Muchísimas gracias de nuevo y hasta el próximo video. A ver, vamos a ver, vamos a comenzar con un poquito de este. Miren nada más.